La tercera edición de la Feria del Empleo nace con un buen dato, y es que en los años anteriores estamos hablando de que entre el año 2012 y 2013 más de 200 personas han conseguido trabajo gracias a esta Feria del Empleo y este año, con esa cifra cercana a las 700 ofertas de empleo, esperamos que en el feedback de retorno de las empresas, que le demos la cifra de años anteriores bastante por encima. La oportunidad, en primer lugar, de dejar su currículum, de darse a conocer entre los expositores, hay bastantes agencias de colocación, empresas de trabajo temporal, y hay grandes empresas también de distribución comercial, y la oportunidad de poder elegir, según su capacitación y formación, tiene entre casi 700 ofertas de empleo. Es la primera vez que venimos a esta Feria y queríamos conseguir más candidatos para nuestras ofertas. Nosotros somos una empresa de selección, tenemos ofertas de prácticas, tanto para chicos que están estudiando la carrera como chicos que han finalizado la carrera, y también tenemos ofertas de trabajo para profesionales o gente con poca experiencia. Nuestra idea en la feria esta es la contratación de personal para conserjes, mantenimiento de garaje, controladores, jardinero, limpieza, un poco de todo lo que demandan nuestros clientes. Tenemos todo tipo de puestos, desde puestos relacionados con el sector logístico, ámbito call center, automoción, puestos más relacionados con banca, un poco de todo. Para la ciudad del automóvil, más bien mecánicos, chapistas, auxiliar administrativo, recepcionista, y para Leganés tecnológico, más ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, también administrativos y recepcionistas. Nosotros siempre decimos lo mismo, aunque vaya unos pocos ciudadanos de Leganés que decen de estar en situación de desempleo gracias a estas iniciativas, pues ya lo damos por bien empleado. Sí es cierto que incluso los propios representantes de las empresas nos decían que notan que el mercado laboral está de otra manera, que está empezando a haber un movimiento necesario, que por eso vienen aquí además a buscar trabajadores, y de hecho algunas de las empresas que hay en alguno de los stands ya han trabajado directamente con la Agencia del Empleo del Ayuntamiento de Leganés a través de determinados convenios que les permite hacer una selección y un filtro de personal mucho más rápida y mucho más exhaustiva de lo que podría hacer cualquier tipo de empresa. A través de la Bolsa de Empleo de aquí de las de Sillas y a través de la directora, doña Verónica, pues hemos hecho una selección de personal, el cual ha cubierto todas nuestras necesidades en esta empresa. Hemos cubierto tanto conserjes, controladores, auxiliares, y bueno, pues ahora mismo de hecho hay personal todavía de aquí, de la Bolsa de Empleo de Leganés. Yo creo que la medida del éxito de esta iniciativa la da la afluencia de personas que por desgracia están en desempleo en Leganés, son aproximadamente unos 17.500. Hemos bajado de cotas casi insoportables, porque en algún momento hemos rozado los 20.000 en esta legislatura, pero aún así, mientras siga habiendo un porcentaje de desempleo importante en Leganés, yo creo que merece la pena hacer estas jornadas. La afluencia la verdad es que está siendo muy grande, no pensábamos que íbamos a recibir tantísimo volumen de candidaturas, sí que es cierto que se está recibiendo mucho currículum, desde primera hora de la mañana ya había gente esperando fuera, y bueno, pues es un constante de recepcionamiento de candidatos. Yo invito además, aprovecho para invitar a cualquier empresa que tenga la residencia en Leganés, o bien que tenga sede en Leganés, a trabajar de esa manera, a conveniar con la Concejalía de Empleo, con el Ayuntamiento de Leganés, la posibilidad de cubrir sus vacantes con selecciones de personal que se le hacen desde dentro del propio ayuntamiento. Y hay muchos ejemplos que han resultado bastante satisfactorios para todas las empresas.